hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy lo que voy a pintar es una flor grande un detalle grande en un lienzo de 60 x 70 y un 3d que tiene grueso aquí le he sacado una foto antes de empezar nada agradeceros vuestra atención vuestros comentarios y me pongo mis atuendos antes de todo para no mancharme una de las formas de pasar un dibujo o un diseño algo más grande es utilizar la cuadrícula si no las tenéis podemos hacerlo un poquito a ojo entonces yo por ejemplo las fotos aquí ya consigo el centro este centro me debe coincidir con el centro de mi cuadro podemos trazar diagonales o simplemente más o menos hacerlo me voy a ver aquí y puedo pues ves hacerme cuadrículas un pelín más pequeñas una vez hecho lo que hago es trazarme cuadrículas más grandes en el lienzo aquí ya lo tengo totalmente cuadriculado voy a utilizar un lápiz un lápiz un B y me calculo aunque sea un poquito a ojo pues el centro que puede venir vaya me estoy torciendo un montón por aquí y más o menos el otro centro por aquí es aproximado bien me calculo otro centro y ya tengo el mismo número bueno estas son un poquito más grandes mira la trabajo me han quedado un poquito más grande porque está hecho a ojo podéis medirlas y hacerlas y medirlas pero bueno entonces ya voy pues me voy voy situando y empiezo por el centro y bueno pues más o menos ya voy dibujando y voy viviendo que me viene hasta aquí que esta viene hasta aquí lo mismo me viene otra por aquí hasta ahí y vamos así poquito a poco dibujando se trata de ir más o menos lo que es trazando el pues si en la cuadrícula del centro me llega una punta hasta este punto luego hasta el otro y más o menos así lo que conseguimos es aumentar de tamaño al ser más grandes las cuadrículas si queréis pues bueno es importante medirlas yo ha sido a ojo realmente el lienzo no sería muy proporcional a la foto que tengo pero se trataría más o menos de dividir el largo entre el ancho y ahí sacó la proporción que más o menos debe tener viendo que voy a utilizar entonces yo lo he hecho un poco a ojo sólo por eso porque la proporción no me iba pero no importa este es mi cuadro yo adapto una fotografía a lo que veo y y trato pues bueno de hacerlo lo mejor posible no os he dicho lo de la cuadrícula lo ideal sería tener acetatos cuadriculados que me sirvieran para para ponerlo delante y ya si lo hago cuando es todo medido no entonces pues cuadrados de un uno por uno pues los puedo pasar a seis por seis no y ya es mucho más preciso pero bueno aquí al ser una flor pues bueno es más o menos aproximado como veis las líneas que he trazado tanto verticales como horizontales están bastante torcidas pero el efecto final es el que importa bien pues ya empieza a pintar bien voy a empezar con el fucsia a delimitar las zonas más destacables ahora vamos a la fase de manchado ya ha hecho el boceto manchado ahora mismo es simplemente ir marcándome pues por donde van a ir otra idea sería hacer la técnica mixta pasarla primero y hacer todo la fase de manchado en acrílico y terminarla en óleo donde ir ahora pues dando los blancos dando tonalidades y luego lo primero ya definir el fondo y gracias voy a dar un poquito de amarillo remón y para sombrear voy a usar un gris azulado y negro y con una brochita un poquito más ancha pues es un 16 más o menos pues voy marcándome zonas de color esta hoja central es la más cercana bueno las de abajo también es como la más cercana es por un lado la primera que marcó pero luego al final será también la última que definan y vamos dando pues eso los toques de color por donde va a ir el amarillo ahora estoy usando el amarillo limón pero luego bueno tocaré un poco con el amarillo de cadmio o el amarillo huevo y buscaremos distintas tonalidades igualmente pues daremos algún que otro toque moradito bien estoy haciendo un gris azulado con azul para marcarme en las zonas de sombra es solamente orientativo luego ya iremos definiendo más y por ahora no estoy usando el medio simplemente estoy dando pinceladas sueltas para poder marcarme bien lo que es el dibujo y una vez que ya tenga todo el dibujo trazado pues lo de siempre pasaremos del fondo hacia hacia el primer plano pero bueno más o menos me voy marcando por dónde van algunas hojas las que están más alejadas al observador estarán más indefinidas porque es un primer plano el es un aumento no el el motivo este y se trata simplemente de eso de ir combinando más o menos distintas tonalidades estoy usando como os he dicho un gris azulado que es un poquito de azul de azul ultramar un poco de negro y el blanco y así más o menos me voy marcando distintas zonas de cómo va a ir el el diseño vamos ahí a esta cámara rápida simplemente pues que veáis eso haciendo una lo veis toda con el amarillo y un poquito del fucsia pues doy unas ligeras tonalidades naranjas en un principio estaba pensando para dar lo más realce y más calidez dar un fondo fuerte no hay que resaltarán más el blanco de de las hojas de mano de los pétalos y bueno veréis que al principio lo pinto con tonos eso fucsias y amarillos así el fondo más anaranjado pero opté al final por irme a la dulzura a tonos más hasta yo diría que hasta más espirituales no bien una parte que es también fondo se sería el interior no de la que es lo que me estoy marcando ahora en oscuro luego ya posteriormente iremos definiendo mejor también es verdad que coges el pincel con un tono y dices pues este tono viene por aquí por aquí por allí y vamos a ir marcando y bueno ya sabéis que el acrílico blanco pues necesita varias capas también para para que quede fuerza y que sea cubriente entonces pues me veréis repasar mucho con el blanco bien mientras me voy trazando estos pétalos de atrás que están más indefinidos y ya veis que pues eso que voy dando un poco más anaranjado el fondo es una opción para aquella persona que le guste más la verdad es que es un tono cálido con mucha fuerza pero como cuando lo vieron pues también lo querían para un dormitorio lo querían más dulce no tan fuerte pues pues lo he optado también por luego por ponerle más suave el fondo vais a tener las dos opciones o sea primero vais a verlo intenso y luego más suave y mientras pues eso me voy marcando zonas y ahora pues eso voy dando con blanco y el fucsia fondo ahora le daremos otro toque así con un poquito de amarillo para que me quede más más intenso más fuerte y pues bueno lo de siempre siempre es aconsejable separarse y tener una visión un poquito más alejada que es la que nos va a dar la perspectiva y bueno tener en cuenta que este cuadro es un 3d con lo cual pues bueno también pintar y terminar los perfiles para que haya continuidad ahora aquí os hacéis una idea de tenerlo con un fondo más intenso bien estoy dando ahora blanco y morado para suavizar ese fondo y cambiarlo como os he dicho voy a dejar más espiritual más suave más íntimo ese fondo le damos algún que otro toque para que parezca que son pues esos pétalos que van hacia atrás y como veis pues también voy pintando el perfil y a medida que vayamos ya vamos a empezar a ir definiendo como estoy rehaciendo el fondo pues bueno iremos por partes doy primero el fondo y luego pues la los pétalos que corresponden a esa zona y así poquito a poco vamos avanzando hacia la parte más cercana al observador damos así algún que otro pincelada y vamos a poner un poquito más de morado y ahora con blanco y rosa vamos a ir dando pues eso la suavidad de esos pétalos más alejados a ver que se me encontraba el trapo bien me veréis repasar varias veces con el blanco las que haga falta con tal de que destaque para que ahora ya me ayude a definir el pétalo y así poco a poco vamos con los pétalos de atrás hacia adelante tonalidades rosadas con blanco algún que otro matiz en malva y vamos repasando aprovechando que los toques de las pinceladas están húmedas pues lo puedo extender y hacemos lo que es la mezcla in situ ir definiendo poco a poco vamos con el fondo otra vez y así poco a poco vamos a ir avanzando vamos dando vamos el perfil con morado lo hacemos con el magenta bien y ya vamos definiendo los pétalos la siguiente capa de pétalos y sombreando porque también pues bueno no todos tienen reciben la misma luz y sombreo pues eso con los tonos que están en genera en el cuadro bien vamos a dar pinceladas y ahora ya con el blanco las vamos integrando y ahora a la siguiente y las vamos integrando con el blanco las más definidas siempre las más cercanas al observador las menos definidas las más alejadas eso nos da el efecto de profundidad bien vamos en la siguiente capa para ir destacando unas de otras y vamos ya integrando pues eso poco a poco estoy con un pincel plano estoy con un pincel plano o sea que no es problema vamos a ir dando distintas tonalidades no todos los pétalos reciben la misma cantidad de luz no todos los pétalos está en la misma en situación para recibir en la misma luz no vamos a ir definiendo ya con un pincel redondo fino los perfiles de estas más pequeñas y ahora ya si voy aclarando un poco estas hojas internas y para darles un toque un poco amarillo previamente lo que hacemos es ya sabéis que el amarillo es muy transparente y sobre lo oscuro no se iba a apreciar entonces primero le damos pues unas pinceladas en blanco para que se aprecie ya empiezo con el amarillo de cadmio o el amarillo huevo y vamos dando distintas tonalidades distintas intensidades a ese amarillo vamos ahí bien no es un trabajo difícil si pues eso ir pétalo por pétalo pero bueno que no es nada complicado bien vamos a ir lo que se están empezando a abrir vamos a ir definiéndolos bien vamos ahí ahora mismo estoy con un pincel redondo del número 2 porque estoy definiendo las puntas y vamos lo mismo en la parte del corazón de atrás hacia adelante así también vamos consiguiendo y las hojas más interiores que se ven parcialmente también primero antes que las de la última capa y ya integrando el blanco que se vaya mezclando con el amarillo huevo estamos dando para que le dé más fuerza al amarillo huevo es muy transparente el amarillo limón aunque lo vamos a hacer vamos a hacer una combinación de ambos amarillos y ya pues es eso ir trabajando pétalo a pétalo me marco zonas blancas zonas amarillas y las puntitas que son en fucsia más alargadas por distintas partes las zonas más oscuras las he hecho consiguiendo un marrón mezclando el amarillo con el morado son colores complementarios ya sabéis que la mezcla de colores complementarios ya sabéis que la mezcla de colores complementarios no salen marrones bueno pues mezclando amarillos con morados he obtenido ese marrón citó que me está dando la poseso las partes internas las partes más oscuras y ahora ya voy definiendo lo mismo más intenso y de atrás hacia adelante y ahora alargando vamos alargando la pincelada del perfil pues vamos obteniendo la definición de cada pétalo lo mismo es amarillo y morado pues vamos dando sombritas y vamos ahora antes de continuar pues haciendo los de la periferia marcándome los colores a última hora ya os lo veréis lo que hago es cuando haya que intensificar más un tono u otro pues ya lo que hago es utilizar veladuras por ahora no estoy usando nada de veladuras pero al final si daré algún que otro toque ahora mismo voy mezclando los colores aprovechando que están húmedos doy primero el blanco porque así luego me resulta más fácil la mezcla me defino la de arriba para poder acentuar un poquito mejor la de abajo vamos dando ese amarillo lo vamos extendiendo y acentúo pues eso las zonas más oscuras con marroncito o la parte de atrás del embés con morado y fucsia lo voy mezclando y me va dando esa combinación de tonalidades voy limpiando el pincel y con amarillo y morado veis ahora vamos dando pues la sombra vamos a ponerlo bien y así vamos separando al dar un poquito de sombra las hojas más internas las interiores vamos consiguiendo pues con el contraste de la luz el volumen ya sabéis el volumen es la utilización adecuada de luz y sombra vale vamos a continuar ahora por el otro lado para ir luego ya terminando y lo mismo vamos alargando pinceladas acordándonos de que en este caso es un lienzo 3d pintando el perfil y bueno pues le damos el blanco los toques con el malva con el fucsia y definiéndolos vale vamos ahora a ir definiendo la siguiente pétalo que ya se ve semi vuelto veis aquí me está pidiendo la separación entre un pétalo y otro un poquito más de luz pues ahora ya que está seco el blanco vuelvo a darle la pincelada blanca en el fondo no doy las sombras tan intensas como en la parte más cercana al observador que en este caso es la parte inferior lo bueno que tiene este lienzo que se puede colgar tanto en la posición que tiene ahora que es en horizontal como en vertical o sea sirve igual es un motivo ampliado del centro de la flor con lo cual el crisantemo da igual como lo veas que sirve tanto en vertical como en horizontal tampoco es una gran diferencia son 10 centímetros porque es un 60 por 70 con lo cual no es excesivamente alargado es casi casi cuadrado bien lo mismo seguimos una vez que se ha secado la pintura y podemos ir sombreando pues vamos sombreando ahora si estoy usando veladura si estoy mezclando los colores con el gel en este caso es gel de aloe vera es para un para todos los que me preguntáis es gel para la hidratación de la piel o sea lo que pasa es que viene muy bien con el acrílico no con el óleo pero si tenéis medium pues utilizad medium y ahí pues nada vamos acentuando tonalidades ya más discretas más suaves con haciéndolo casi transparente que es esa toque de transparencia de ese velo de ahí viene la palabra veladura y bien ya estamos terminando es simplemente ir dando unos cuantos toques lo mismo ahora doy veladuras con el amarillo limón más en unas zonas u otras para intensificar más esa luz la fuerza del amarillo lo mismo podríamos hacer con zonas de sombra pero bueno que si vamos repasando vamos cuadrando y vamos haciendo que nos vaya encajando realmente ya son pequeños detalles ahora sí estoy dando con el color puro un poquillo de más fuerza en los perfiles y prácticamente ya está terminado estoy utilizando un liner del 0 para aquellos que me preguntéis y realmente pues bueno prácticamente ya está solo deciros bueno espero que os guste es otra forma de pintar no es la doble carga pero para que veáis que en la pintura la doble carga es simplemente una técnica rápida de pintura se puede pintar de muchas formas no y deciros lo de siempre si os ha gustado pues bueno pues por favor darle al dedo hacia arriba y me entero también vuestros comentarios que la verdad siempre son muy agradables no puedo quejarme y por lo que os estoy eternamente agradecida veis como voy dando fuerza y perfilando cada pétalo sobre todo los de dentro los de fuera están más alejados y así le damos importancia a lo que es el corazón termino ya perfilando las hojas de arriba y bueno pues ya lo dicho me contaréis si os gusta y por mi parte pues poco más lo suyo firmarlo y una vez que esté firmado cuando esté seco se barniza espero que os guste y sobre todo daros las gracias a ver este último y ya está aquí lo tenéis espero veros en el próximo vídeo bueno o ya y y ah así